Por cada seis latas que reciclas en el contenedor amarillo contrarrestas la contaminación de 10 minutos de un tubo de escape. Solo respiramos aire. Recicla. La Mancomunidad de la Supética y el Grupo de Desarrollo Rural han presentado esta tarde en Lucena el Plan Estratégico de Turismo para la Comarca Supética 2020. Un documento que servirá de hoja de ruta para un sector en alza en este territorio y que además de planificar la actividad turística para los próximos cuatro años, plantea retos como la creación de una marca común y estrategias unificadas, un plan específico de promoción tanto en mercados de proximidad como a nivel estatal e internacional o nuevas prácticas de comercialización. Todo ello buscando el beneficio de la población de la zona mediante una mayor profesionalización y retención del talento o a través de alianzas de cooperación público-privadas. Un plan que nace de la Comisión de Turismo de la Mancomunidad, a propuesta de los diferentes integrantes de la misma y que ha tenido un coste final de 16.335 euros y va incluido. Un plan que nació, digamos, empezó a desarrollarse en el mes de noviembre y que termina ahora en el mes de junio. Se sustenta en tres grandes retos que sí les quiero enunciar, uno que es de promoción y de comunicación, otro reto de construcción colaborativa y un último reto de sostenibilidad y competitividad. Tres retos para nueve acciones, tres por cada uno de los retos. Cada línea de acción tiene también una serie o contempla una serie de actividades que se pretenden poner en marcha a lo largo de los cuatro próximos años y que, bueno, evidentemente tendrán que ser priorizadas gracias o en virtud a la creación también de lo que hemos venido a denominar un Consejo Sectorial del Turismo. Ese Consejo Sectorial integrado, y esta es la parte importante, yo creo que este es el gran secreto de este plan, integrado por un lado la vertiente pública y por otro lado la privada. Se ha contado con numerosos agentes turísticos a lo largo del proceso participativo, mesas de trabajo, foros, entrevistas y participación web. Y el resultado ha dado un plan de acción con un protagonismo determinante del sector turístico. ¿Tienes una idea de negocio y no sabes dónde hacer la realidad? Benamejí te ofrece grandes posibilidades para iniciar tu proyecto empresarial. Benamejí, tierra de emprendimiento. Un lugar con proyección y futuro en el centro de Andalucía.